Yo sé que habrá Un mañana mejor No habrá más llanto Ni más dolor Para el que sufre Para el que llora Por las heridas Del diario vivir Un día en él Espera en él Que ya muy pronto En las nubes Verdad Confía en él Espera en él Que ya muy pronto En las nubes Verdad Y aparecerá la señal Del hijo del hombre Viniendo a las nubes del cielo Con poder y gran gloria Yo sé que habrá Un mañana mejor No habrá más llanto Ni más dolor Para el que sufre Para el que llora Por las heridas Por las heridas Del diario vivir Confía en él Confía en él Espera en él Que ya muy pronto En las nubes Vendrá Confía en él Espera en él Que ya muy pronto En las nubes Vendrá Como no No habrá más llanta Ser completa En las nubes Que ya muy pronto En las nubes Que ya muy pronto En las nubes Gracias.